Así se expresó este viernes Raúl Monegro, vocero nacional del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, luego que agentes policiales arrestaran dentro de un colmado a un joven en el sector Jovo Bonito y penetraran a una residencia de otro en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.